Lo que estás a punto de escuchar es solo para conocedores. Música de colección. Cuando se escucha una cumbia, todo el mundo se emociona. La cumbia, la cumbia, la cumbia, tradición folclórica de Colombia, tradición folclórica de Colombia. Sus tambores de origen africano dan alegría al fusionarse con el guache, la gaita, la caja y el acordeón. Así se da vida al ritmo que da identidad y nombre al género de la cumbia colombiana. Así se da vida al ritmo que da identidad y nombre al género de la cumbia colombiana. La cual vas a disfrutar. La cual vas a disfrutar. Todo en manos de... DJ David's Cumbiambero Hernández DJ David's Cumbiambero Hernández DJ David's Cumbiambero Hernández Damos inicio a una noche llena de sabor cumbiamba DJ 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 David's Cumbiambero Hernández David's Cumbiambero Hernández Bienvenidos Cumbia, cumbia Bienvenidos Con el sonido vallenato de... MIM Ya te la sabes que es cumbia Tú serás mi cumbia Yo tu mapalé Mira negra Tú serás mi cumbia Yo tu mapalé Esto fue lo que me dijo Mi negra por primera vez Tenía que hacer un pacto Tenía que volverme gato Y subirme a los tejados Arranca unas cuantas tejas Para verla ahí en su cuerpo Qué películas a colores Las que filmaba con ella Qué películas a colores Las que filmaba con ella Tú serás mi cumbia Yo tu mapalé Aunque tus padres no querían Pero te llevé Tú serás mi cumbia Yo tu mapalé Porque yo soy pobre Y tú eres de caché Tú serás mi cumbia Yo tu mapalé Aunque tus padres no querían Pero te llevé Tú serás mi cumbia Yo tu mapalé Porque tú eres blanca Yo soy café Tú serás mi cumbia Yo tu mapalé Cumbia Tú serás mi cumbia Yo tu mapalé Aunque tus padres no querían Pero te llevé Tú serás mi cumbia Yo tu mapalé Porque yo soy padre Y tú eres de caché Tú serás mi cumbia Yo tu mapalé Aunque tus padres no querían Pero te llevé Tú serás mi cumbia Yo tu mapalé Porque tú eres blanca Y yo soy café Tú serás mi cumbia Yo tu mapalé Tierra linda Y el cumbia Pero Osvaldo Ávano De cadera Con la casa El cumbiambero Hernández Y su descarga colombiana La historia de un pescador Que muro y pena Es difunto Pero su recuerdo existe Y hasta las aguas del mar Le hacen novela Un viejo botecito Que rema triste Me cuentan las campesinas De la playa Que lo ve cuando entra Y sale de su rancho Y se tira sobre el hombro Su atarraya Y sale remando Y sale remando el bote Y hace el remazo Y hoy a medianoche Un pescador remar En un viejo bote solo Que va a ganar el mar En un viejo bote solo Que va a ganar el mar Baila tu cumbia Hernando Pazola Me cuentan un marinero Que navegaba En una terrible Y negra Polisanta Los suspiros De un alma Que llora y canta Y dos lances De un pescador Y un pescador Que atarraya Muchos pescadores Dicen Que se cantó De ese bote No hay oleaje Ni hay mare alta Unos dicen Que escuchan Rezos y llantos Otros dicen Que hoy encanto Se les da Y hoy a medianoche Un pescador remar En un viejo bote solo Que va a ganar el mar En un viejo bote solo Que va a ganar el mar Música 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 Hasta en la tierra nevada, yo busco un ramo magnolia Hasta en la tierra nevada, yo busco un ramo magnolia Para llevarse la gloria, porque ella quiere esta perfumada Para llevarse la gloria, porque ella quiere esta perfumada Aquí tienes gloria tus flores, de las trajes de la montaña Aquí tienes gloria tus flores, de las trajes de la montaña Para que alegres tu alma, y así me des tus amores Para que alegres tu alma, y así me des tus amores Gloria, yo estuve en el can, Gloria, estuve en la montaña Gloria, yo estuve en el can, Gloria, estuve en la montaña Gloria, para que alegres tu alma, y así me des tus amores Para que alegres tu alma, y así me des tus amores Hasta en la tierra nevada, yo busco un ramo magnolia Hasta en la tierra nevada, yo busco un ramo magnolia Para llevarse la gloria, porque ella quiere esta perfumada Para llevarse la gloria, porque ella quiere esta perfumada Aquí tienes gloria tus flores, de las trajes de la montaña Aquí tienes gloria, para que alegres tu alma, y así me des tus amores Para que alegres tu alma, y así me des tus amores Gloria, yo estuve en el can, Gloria, estuve en la montaña Gloria, yo estuve en el can, Gloria, estuve en la montaña Gloria, yo estuve en el campo, Gloria, gracias de mi alma Gloria, yo estuve en la montaña Gloria, yo estuve en la montaña Buen mapa, ya está Pa' bailar la cumbia costeña, pa' bailar la cumbia sabrosa Se precisa un llamador y una buena tumbadora Se precisa un acordeón y una buena guacharaca Un buen ron para beber, una buena flauta emillo Y una negra bien sabrosa que me grite Huepa, 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 huepa Huepa, huepa que Y en la sienagueta, como bailan cumbias Pa' bailar la cumbia costeña, pa' bailar la cumbia sabrosa Se precisa un llamador y una buena tumbadora Se precisa un acordeón y una buena guacharaca Un buen ron para beber, una buena flauta de millón Y una nena bien sabrosa y que me grite Huepa, 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 huepa ¡ της bien suene esos tambores! ¡Ay rey rey rey! El David's Cumbiampero, desde Saltillo, Coahuila, proyectando toda su colección. Y a todos vienen bailando la cumbia sabrosa que alegra la vida. Y a todos vienen bailando la cumbia sabrosa que alegra la vida. El David's Cumbia Y a todos vienen bailando la cumbia sabrosa que alegra la vida. Y a todos vienen bailando la cumbia sabrosa que alegra la vida. ¡Cumbia! 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 Esta cumbia bien sabrosa Ay, baila Mercedes, Elena Esta cumbia bien sabrosa Ay, cuando vas tocando esperma El que te mira y goza Ay, cuando vas tocando esperma El que te mira y goza ¡Gumia! ¡Agozada! ¡Rami! 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 Que cuando empiezas a bailar Muy alegre y sabanera Muy alegre y sabanera Ay, cuando empiezas a bailar Muy alegre y sabanera Ay, tienes por qué recordar Que es el polvor de tu tierra Ay, tienes por qué recordar Que es el polvor de tu tierra ¡Rami! 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 Con sus��as con torsiones de su cuerpo Sentí temblar en mí esa mariposa Y toda la emoción en el momento Salí gritando cosas sabrosas Y recuerdo a mí la primera melodía Y el ritmo que llevaba a tu cintura Y recuerdo que bailando me decías Que esa brosura, que esa brosura Ay, 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 seguro mi morena hermosa Ay, 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 que desde que yo te vi Ay, 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 que no pienso en otra cosa Ay, 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 por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Y yo no pienso en otra cosa ¡Baila la hueste! ¡Baila la cumbia! ¡Güey! ¡Ya te la sabes que es cumbia! Llegó Rafael Peñata, el cumbiambero Llegó Rafael Peñata, el cumbiambero El caribe de la cumbia El caribe de la cumbia Rafa como buen costeño Llegó la sangre pura Rafa como buen costeño Llegó la sangre pura Y el día que tú te mueras Ay, de luz no queda, Rafa La luz de las enfermas La luz de las enfermas Y la cumbia en tu patria 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 Rafael Ricardo Cuando Rafa el cumbiámero se muera Cuando Rafa el cumbiámero se muera Pequeará sobre su tumba Pequeará sobre su tumba El coronal esperma Las notas de una cumbia El coronal esperma Las notas de una cumbia El día que tú te mueras Hay de luto que da Rafa El día que tú te mueras Hay de luto que da Rafa La luz de las espermas Y la cumbia en tu patria La luz de las espermas Y la cumbia en tu patria 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 No, 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 no o no A un palido que da Rafa Y la cumbia en tu patria Y la cumbia en tu patria Y la cumbia en tu patria Música de la colección de El David's Cumbiambero Entre palmeras orillas del mar Entre palmeras orillas del mar Recepcionado me senté en la playa Y ahí solito me puse a mirar La blanca espuma que las olas bañan Y ahí solito me puse a mirar La blanca espuma que las olas bañan Acariciando mi mano en la arena Y sollozando me puse a pensar Si te estuviera de nuevo a mi lado Mi corazón se cansa de esperar Si te estuviera de nuevo a mi lado Mi corazón se cansa de esperar Música de la colección de Baila tu cumbia Ramiro Carillo Música de la colección de Música de la colección de Música de la colección de Pero es inútil no puedo negarlo, que te has metido muy dentro de mí Pero es inútil no puedo negarlo, que te has metido muy dentro de mí A veces te pienso tirar, y pienso arrojarme al mar Tal vez ya no voy a rodar, y pienso arrojarme al mar Con el mismo cariño y con el mismo sentimiento Con el mismo cariño y con el mismo sentimiento Suenan los tambores y la guacharaca Al ritmo que bailan esos bailadores Y que no muera la cumbia, para que siga tocando ese tamborero Música Ya te la sabes que es cumbia Ahí viene la cabellona y tiene ganas de bailar Y veniendo a su cadera esa mujer empezó a danzar Que le habrán rueda y huepa que Que le habrán rueda y huepa que Que le abran ruedas y un pa' qué, que le abran ruedas y un pa' cá Va moviendo su pollera como el viento al cañaveral Y leita a los muchachos cabellona ven pa' cá Que le abran ruedas y un pa' qué, que le abran ruedas y un pa' cá Que le abran ruedas y un pa' qué, que le abran ruedas y un pa' cá José Antonio Peña ¡Tambó! 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 Yo tengo una chaparrita, que es una muchacha farrandera Yo tengo una chaparrita, que es una muchacha farrandera Y como es, están abusaditas, le des a la musiquera Y como es, están abusaditas, le dicen la musiquera Musiquera es un trompón, vamos a cumbiar los dos Musiquera es un trompón, vamos a cumbiar los dos Musiquera es un trompón, vamos a cumbiar los dos Musiquera es un trompón, vamos a cumbiar los dos Musiquera es un trompón, vamos a cumbiar los dos Mira como la goza, Nayeli, a ver Uy, 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 uy Cumbia y más cumbia Con el cumbia Vero Hernández Si quieres sentir de mí El dulce fuego de un beso Si quieres sentir de mí El dulce fuego de un beso Y yo te quiero por eso Porque de ti no sentí Y yo te quiero por eso Porque de ti no sentí Por eso quiero que tus besos me denes Que yo por eso muero si conmigo me das un beso Por eso quiero que tus besos me denes Que yo por eso muero si conmigo me das un beso Por eso quiero que tus besos me denes Que yo por eso muero si conmigo me das un beso Por eso quiero que tus besos me denes Que yo por eso muero si conmigo me das un beso Cumbia, cumbia Ya te la sabes que es cumbia Déjame ver pa' ver como es que mueve usted la pollera en la cumbia Déjame ver pa' ver como es que baila usted negrita zaramulla Déjame ver pa' ver como es que mueve usted la pollera en la cumbia Déjame ver pa' ver como es que baila usted negrita zaramulla Déjame ver pa' ver como es que mueve usted la poñera en la cuchilla Déjame ver pa' ver como es que baila usted en el de la salamuña Déjame ver pa' ver, déjamelo ver, déjame ver pa' ver Que te lo quiero ver, déjame ver pa' ver, déjame ver pa' ver Déjame ver pa' ver como es que mueve usted la poñera en la cuchilla Se escuchan rumores en la orilla de la playa Son los pescadores tirando su atarraya Ay, dale y dola, ay, dale y dola Ay, dale y dola, ay, dale y dola Ay, dale y dola, ay, dale y dola El David's Gumbiambero desde Santillo, Coahuila Proyectando toda su colección ¡Gumbia! ¡Sanfuesana! Ya te la sabes que es cumbia Ya, 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 ya te la sabes que es cumbia Cumbia, 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 cumbia Ya, 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 ya Música de la colección de El David Cumbiambero La comienza pues sana, la que baila con ganas La comienza pues sana, la que baila con ganas La comienza pues sana, la que baila con ganas Bumbia, bumbia, para los donaredos Con cariño Cumbia y más cumbia Con el cumbiambero Hernández Ya te la sabes que es cumbia Música de la colección de El cumbiambero Hernández y su descarga colombiana Música de la colección de Música de la colección de Música de la colección de Ya te la sabes que es cumbia Música de la colección de Música de la colección de